¡Gracias, Sofía! Nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Que cantan cuando naces y también en el dión La, 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 la La, 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 la Le canto a mi madre que dio vida a mi ser Me canto a la tierra que me ha visto crecer Y canto el día en que sentí el amor Andando por la vida aprendí esta canción La, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!